Música 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 Bastante tiempo En este juego Juego, mejor esta Pero ya tenia bastante tiempo que no Venia para aca Descargue unos cuantos niveles Así que voy a jugar a este Según yo ya lo apuro, ve Tienes que agarrar las cosas Agarrar todo Nada, si nada Ah, ya me llevo todo Ahí esta Según yo el diamante A ver, como se abre esto Pues ya, ya estoy A ver Ah, no me deja abrir Ah, es para aca Y si con yo era para aca Estos botas se la cambian Están empezando a disparar Están empezando a disparar Pa, 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 pa A ver si vale la pena esta arma A ver si vale la pena esta arma A ver si vale la pena esta arma Ahí esta Ahí esta el S-Captus Para dejar recargo Y desde aquí le doy Ahí esta Me atore Pa, 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 pa Pero por qué Pero por qué están estas aquí Se supone que son De noche Ah, están ahí arriba Esto sigue vivo Ahí esta Ahí está Aquí otro Una espora Este bato ¿Cómo aguanta? No está A ver si se muere Ahí está Ahí está Uy, está ¿Para adquirir eso? ¿Cómo lo agarró? Este es el corazón Ahí está ¿Qué cosa queda? Visión nocturna Creo que la he de guardar A fuerza, soy inmune No soy inmune ¿No se muere? Ahí está Ahí está Ahora se volvieron malas Estas plantas Según yo Por aquí vi algo Ahí está Ahí voy No, por si vi algo A lo mejor estoy despreciendo De lo tonto Pero bueno Dejaba tan siquiera mataste Pa, 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 quita eso Dejame el curo Dejame el curo A ver si se muere Ahí está Ahí está Le queda poquito Ahí está Ahí está Aquí le puedo dar Con razón me están matando Deja la idea de la calabaza Casi me muero Esto va a ser un problema Y esta que está aquí también Deja ver si le alcanzo a otro Debe de haberme ido Debe de haberme ido No da mucho Dejame esconder Velocidad Y cura Por si acaso Hagamos Kondo Escóndate, dale Escóndate, dale Escóndate Ok Agarra todo ¿Qué es esta cosa? ¿No está en día? Creo que ya agarré todo Creo que ya agarré todo Ay, ya caí algo escondido Ahí está Ahí está Están muy lejos estos vatos Está recarga Están muy lejos los vatos Ahí está Nada manches Desde aquí no les puedo dar Escóndete Es paro, ya se murió De una vez le doy porque si no Sería un problema Espérate, va a haber loco por aquí Come, 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 come Ese vato baja un montón de vida Pues a ver, voy a comer una de estas Ja, no hay bien nada Rápido No quiero morir Ya está Recarga Esto que es Pues a ver, cométela No es nada No me sirve Pate, sí que vivo Está Está en la lele este pato Hola, Max Son un montón Hola ¿Ya esto tiene envidia o qué? Hola, papi, papi, papi Manches, qué pex Deja, como esto Brinco Rayos, largue Si esas cosas no se pueden comer Se puede hacer un camino ¿Y para qué? Pues para subir aquí y matarlo desde acá arriba No sirve Esta vez se murió Pues también me mató Ay, no malo, es que sigue vivo ¿Cuánta vida tiene ese vato? Y este tumbao Ahí está Pate, todavía siguen vivos estos vatos Desde acá arriba Ahí voy Pate, pate, pate Ahí está Y hasta aquí les voy a Les voy a matar Ahí está, ¿un cohete o qué es esa cosa? Lanzan sandías, ¿no? Lanzan sandías A ver Recarga No se murió Pero aquí estaba el vato Creo que se murió Ay, espérate Es que es este vato Corte Casi me muero Rápido, escúrpete Rápido, escúrpete Ahí voy Bueno, en esta voy a irme para acá Suave, suave Suave, ya está Otro de estos Ahí está Ahí está Ahí está Me tiró de un golpe A ver Por si acaso Por si acaso Ahí está Acá va a irme para acá Acá va a irme para acá Acá va a irme para acá Ya está Esas cosas están tirando estas Estas Así que lo más Racionable Racionable La cosa más lógica Sería Yo no tengo Sería ponerla acá arriba Pues yo no tengo Nisto otro A fuerzas A ver si desde aquí Les puedo matar Hay otro cofre Pues ya Pues vamos Si puedo pasar por aquí A poco hay más mapa Ok Ok Vamos a ver si le puedo comprar algo Si se queda más Y es de daño Vamos a ver Ahí está Ok Esta sí me gusta Ok No me voy a mover No me voy a mover No estaba aquí Sí Yo pensé que lo había acabado Con razón estaba esto aquí No me voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Yo creo que lo voy a mover A ver si con este aguanta Se murió muy rápido Corte No quiero venir hasta acá otra vez Ah, fuerzas no me ven Acá desde lejitos Se descontrola bien feo Esta gané Pues aquí estaba otro Ya por fin puede ir Casi Pues es la arma secreta Ahora si la aguanta Este mapa si está Difícil La muerde Lo bueno es que esta arma se Como se llama Tiene este Balas que Que rebotan Esa murió Ahí está Espera, este es murino, es un murino ¿Cuánto dura? ¿Qué le gana el jefe? ¿Ya puedo pasar? A fuerzas desde aquí A fuerzas desde aquí Puedes ser murino Ahí está A todos Los tres más bien Lo bueno es que esta no baja Tanto como la otra ¿Có? ¿Qué le gana el jefe? пойpó, pá, pá, pá? Ya casi, ya casi, ya casi No quiero volver aquí Hay otro Ahí está Por fin ¿Qué son las cosas que son? Por aquí Es un gato Este gato baja vida Estoy chetado, ándale Ahí está A ver si cuando se mueren Los que están ahí muérense Ahí está Por aquí hay otro Pate, hay dos No debí haber hecho eso Ok, está acá arriba Ok, está acá Oh, este es un punto ciego El rábano El último jefe Hola, cuento un montón Espera, me dejaron de la vuelta Creo que tengo que matar Dos squashes Mejor con esta por acá No le baja nada de vida Próximamente Yo creo que hasta aquí se acabó ¿Por qué no? No se puede más A ver Sí, ya no se puede más Sí, ya no se puede más Guante 2 A ver si le hace algo Bueno, por lo menos quiero matar a este vato No, la única manera de matarlos es cuando están mojosa A ver Le baja como 15 de vida Se tardó un poquito Ya, todo bueno Como en 4 tiros Deberían poner checkpoints Es muy complicado ir de aquí para acá De aquí para acá Un punto de guarda Ya se murió ¿Ella? ¿Cómo se puede matar al girasol? Oh, pobrecito Ahí se murió ¿Y yo? Sí, a todo No, no No Gracias.